Ni vendiéndole el alma al diablo, le alcanzó a varios deportistas y artistas para tener un hueso. El esclavadista Rommel Pacheco se quedó lejos de las medallas electorales con todo y que se cambió de bando. Paolita Suárez otra vez se quedó perdida. Brenda Besares, esposa de Mayito, tampoco logró la diputación. Pues sí, pero no saben mucha gente que estoy como candidata a diputada federal. Al diamante negro nos lo barrieron del Senado. Te voy a dar un baño de pueblo. Y el travieso Arce fue noqueado en las urnas. También hubo políticos que ni por andar de chapulines, la armaron. Como Pedro Kumamoto, el más aferrado de Zapopan. Es que desde nuestro lado va a existir siempre respeto. O Sandra Cuevas, que ni en la Cuauhtémoc ni en el Senado será bien recibida. Y como vivimos en el México del todo puede suceder, Gustavo Ayón pasó de la duela a la presidencia municipal de Compostela. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Gustavo Ayón, virtual presidente electo. Y Paola Espinosa, que tendrá una nueva plataforma en el Congreso. Y como nomás no aprendemos nada, ahora resulta que la carrera política del Cuauhtémoc parece mantenerse viva. ¡Tiene Cuauhtémoc! ¡Gol! 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 ¡Gol!